El día de hoy me encuentro en Puertecitos y seguimos nuestra aventura alrededor de todo Baja California en bicicleta Estamos en el día número 4, así que te recomiendo que no te despegues porque esto se está poniendo cada vez mejor Bueno, pues les explico cómo está la cosa más o menos para que vayan entendiendo El día de ayer salimos de San Felipe hasta este lugar que es Puertecitos, que fue más o menos el día número 3 No grabé mucho porque solamente fue camino de carretera y no había nada a los alrededores, literal pura carretera Salimos un poco tarde, así que aquí ya llegamos de noche Y en este momento nos encontramos en un lugar que se llama Cow Party Que se supone que en sus tiempos era un restaurante bar, pero ahorita la fecha ya no está funcionando Según me comentaba mi papá que él ya tuvo la oportunidad de venir el año pasado a este mismo lugar Los dueños son dos americanos, pero no se la pasan aquí, solamente vienen por temporadas Vienen, están aquí un mes, se van otros dos o tres meses, luego vuelven a venir y así Solamente está un trabajador que es el que cuida este lugar Lo que se mira que sí está funcionando aún es la venta de cervezas porque hay varios letreros que dicen cerveza fría Pero bueno, lo que está interesante de este lugar es que la gente que viene viajando lo utiliza para quedarse aquí Por ejemplo, nosotros pasamos la noche en este lugar Donde estoy sentado en este momento, yo me dormí, que está muy cómodo la verdad Creo que dormí más a gusto que en el hotel del día de ayer Más o menos de eso se trata Puedes llegar, quedarte aquí, pasar la noche Está curada porque es como un sistema de confianza Está abierto, literalmente no tiene puertas, no está cerrado Entonces, déjenme se los voy mostrando para que me vayan viendo más o menos La verdad es que a mí me gustó muchísimo ¿Cómo la ven? Ah, estoy adentro de una combi Cheque, la combisona En este lugar es donde se quedó mi hermano dormir Se quedó una persona En la parte de atrás está una trailita que también la puedes utilizar Ahí se quedó mi papá Tiene pues una pequeña regadera ahí Los baños para los hombres y los baños para las mujeres Aquí entras, migitorio para hombres Ahí, por si quieres agarrar culo y rayar algo Este lado ya es cuando te quieres poner un poquito más pensador, ¿no? El baño acá más profundo Lo que me gusta mucho de aquí es como se llama cow party Todo tiene el estilo así de vaquita Hasta el estapador de baños acá con una vaca En realidad no sé cómo funciona esto Porque pues parece como que ya no está en servicio Pero sí es de la forma que les digo Que puedes venir y quedarte si quieres Así si no conoces a nadie Y no importa, está muy bien el lugar Tienen libros para que te pongas a leer Mesitas aquí para que te pongas a trabajar Lo que más me gustó muchísimo es de un perro caliente Otra vaca Vacas por aquí Vacas por allá Vacas por acá Más vacas por allá Otra vaquita aquí Pero lo que más me gusta es acá el estilo vaquerón que tiene Este lado están las clásicas placas de todos los lugares Alaska, Arizona, Texas, Pensilvania En el techo también está todo lleno de cosas Hablas de surf, huesos de ballenas, tiburones, peces, lo que sea Hélices El dueño de este lugar parece como que era un ex militar O un policía o algo así Porque también hay muchas cositas O está la camiseta que decía que era sheriff De algún lugar El dueño de este lugar parece como que era un ex militar Como podrán notar Alrededor de las paredes se encuentran un montonal de fotografías Y en una de ellas viene una historia Acerca de una persona que solía frecuentar este lugar Está interesante y está bonita Déjense las cuento Primero que nada les muestro al protagonista principal de la historia Que se llama One Eye Jack Joaquín el Tuerto y su dueño Inicia contando que este perrito Pues nació en las peores circunstancias Ya que como no tenía un ojo Pues tuvo muchos problemas Que después de un tiempo su suerte cambió Cuando esta persona tan amable Llamada Beth Lo recogió en Santa Mónica California Este señor era una persona Que le gustaba viajar alrededor de todo Baja California Y en uno de sus tantos viajes Encontró a otros tres perritos abandonados En un faro de guerrero negro De igual forma los cuidó y los curó Y los fue dejando en diferentes hogares Resalta que eran muy buenos hogares Después de un tiempo Y de haber probado el sabor De ser padre soltero Decidió que Cow Party Era el lugar para el así Que aquí estuvo viviendo Se volvió gerente de este lugar Lo administró por un buen tiempo Y en enero del 2005 Su manera rápida de vivir Y esa vida loca que llevaba Lo llevaron a circunstancias fatales O sea se murió Y dice que en su último respiro Las palabras que salieron de su boca Fueron La próxima vez que estés en Cow Party Tómate una bien melodía Por Joaquín el Tuerto Y bueno pues vamos a continuar Nuestro camino más para abajo Aquí en Puertecitos Ahorita vamos a desayunar algo Y pues vamos a seguir documentando A ver que nos encontramos Solamente quería mencionar este lugar Porque la verdad Si está muy bien Está curada Y lo que más me gustó Fue el sistema de confianza Con el que se manejan Fue algo que me llegó al Cora Porque como dijo el buen John Lennon Imagínate a la gente Compartiendo al mundo Imagine there's no heaven Ahorita estoy llegando a una de las playas En lo personal me gustan muchísimo Estas son de mis favoritas No sé por qué Cuando vas pasando por aquí en carro La vista es otro pedo Chequense lo más de esa belleza Algo que sí les recomendaría Si es que llegan a venir por estos rumbos Es que se vengan bien preparados Con sus alimentos Ya sea la comida O su lonche O lo que gusten Lo que vayan a tomar Porque no hay restaurantes Si acaso Lleguen a encontrar uno Y muy rara la vez que esté abierto Así que Vénganse muy precavidos En ese aspecto Y se la van a pasar muy bien Me voy a meter Que por cierto El agua estaba bastante fría Para estar acá en estos rumbos Y hay muchísimas olas Oh, sí Te amo Qué chido estaría Tener una casa aquí Vista al mar Playita Fin de semana Bien a gusto Miren, vamos a ver La que está aquí enfrente Está a la venta Y se mira rusticón El estilo Me gustó Palapitas ahí Para pasar la tarde Una carne asada Los fines de semana O entre semana Porque no Total ya está Mentirado Todavía no Pero algún día Voy a comprarme una de esas ¿Por qué no? El destino del día de hoy Es San Luis Gonzaga Cabe mencionar Que también las playas De ese lugar Son muy bonitas Y son más arenosas De este lado Está un poquito rocoso El rollo Espero y lleguemos más temprano Porque ayer La verdad Nos agarró la noche Completamente Ya no mirábamos nada En donde llegamos No había luz Pero ahorita vamos bien Traemos buen tiempo Salieron más temprano Los bicicleteros Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es desayunar algo Porque compramos Para hacer unos sándwich Y pues le vamos a seguir dando Llegamos a salir Gonzaga Ahorita estamos en este lugar Donde hay una tienda Está un poquito más habitado Ya tienes Donde comprar cosas Donde echar gasolina Donde hospedarte Donde bañarte Entrar a hacer tus quiaveres Etcétera Estamos en el número 4 Finalizando Ya solamente nos vamos a ir A la playita A instalar nuestra casita de acampar Para ahí pasar la noche Bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero y les haya gustado Todo lo que les he estado mostrando Ya sabes que si fue así Un buen like No estaría de más en este video Déjame ahí en los comentarios Que te está pareciendo Este viaje A ver como te pareció Si te está gustando Si no te está gustando Lo que sea Suscriba y no más Álvaro Ya sabes que si te quieres Seguir entrando en nuestras aventuras Póximos videos Consejillos Y demás No se te olvide Suscribirte a este canal Que está muy fácil Aquí en la pantalla Te voy a estar pasando Un tutorial de como hacerle Ya sea que estés en tu computadora O en tu dispositivo móvil Muy fácil Solamente le das click Al botoncito de suscribirte Después A la campanita Para que las notificaciones Te lleguen A tu correo Cada vez que subamos Un nuevo video Y listón azul No hay de más Está muy fácil De igual forma Te dejo todas mis redes sociales Para que vayas La cheques Ya sabes que nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!